Contratan a falso sacerdote para callar violaciones laborales. La noticia está medio chistosa, ¿verdad? Dice el dueño de dos restaurantes en el área de Sacramento, negó ilegalmente 70 mil dólares en salarios de horas extras y supuestamente ofreció a los trabajadores los servicios de un falso sacerdote para que confesaran los pecados en el lugar de trabajo. O sea, Ricardo, querían, le contrataron este falso sacerdote a la compañía para que los empleados le dijeran al sacerdote lo que estaba pasando en la compañía y quedara como secreto de confesión. ¿Cómo es? O un secreto de confesión que me imagino ya va a su grabadorcita para grabar a la persona y en caso de que hablaran mal del negocio o que estuvieran planeando hacer algo o que se estaban robando al negocio, quedaran evidenciados, ¿no? Oye, Adriana, ¿tú qué harías en una situación así en el que trabajaras en un lugar en donde te ponen un sacerdote que te le confieses todo lo que te están haciendo la compañía? No, me daría mucha risa. Realmente creo que estas personas fueron demasiado ingenuas y lograron caer en esa, digamos, en ese circo, porque me parece un circo. Pero, si a mí me pasara, o sea, si me traes un sacerdote, no, le hago el visita y le digo, todo menos hablarle mal de mi jefe. O sea, lo último que haría. El Departamento de Trabajo dijo que los propietarios de dos ubicaciones de la cadena de comida mexicana en el norte de California, Taquería Garibaldi, imagínate, también pagaron ilegalmente a los gerentes del Fondo Común de Propinas de los Empleados, amenazaron a los empleados con represarias y consecuencias migratorias adversas por cooperar con el departamento y despidieron a un trabajador que creían que se había quejado con el Departamento del Trabajo. O sea, estos cuatro están haciendo todo mal. Amenazaron a la gente que si se quejaban con el Departamento del Trabajo, iban a perder el trabajo o iban a tener consecuencias migratorias. Según las autoridades, el uso del personaje fue uno de los intentos más despreciables, sí, porque nos degrada completamente a los que en realidad creemos en nuestra religión, en nuestro Dios, ¿no? ¿Cómo vas a poner un padre católico, no? Más que nada, a que supuestamente es falso y confesar a los empleados de cosas. Mejor no lo digo. Fue más despreciable que han investigado sobre empleadores que toman represarias contra sus trabajadores o que buscan acallarlos. El supuesto padre católico llegó a la taquería Garibaldi para que los empleados que lo desearan pudieran confesarse y los empleados le contaran sus pecados cometidos en sus trabajos. Varios trabajadores aseguraban que no les pagaron horas extras, que no tomaban suficientes descansos, que compraban los uniformes y les robaban sus propinas. Más tarde dijeron ser objeto de una intensa campaña de intimidación en la que se tocó un tema particularmente sensible, la deportación. Según el Departamento del Trabajo, un empleado testificó que la persona que se identificó como sacerdote preguntó a los trabajadores si le habían robado al empleador, si habían llegado tarde al trabajo, si habían hecho algo para dañar a su empleador o si tenían malas intenciones a su empleador. O sea, como tú dijiste, Ricardo, estaban sacando hilo para sacar hebra. Estaban metiendo hilo para sacar hebra. O sea, el padrecito falso quería toda la sopa para ver cómo se iba a defender esta compañía. Es que entonces, Tony, yo pienso que ya habían detectado eso, que había esas anomalías. Ellos ya sabían que les debían ciertas horas a los empleados. Entonces, yo pienso que escucharon rumores o algo. Dijeron, vamos a ver quién es el que está hablando, a ver quién es el que está diciendo esto, a ver quién es el que empieza a hacer algo malo. Inclusive, creo, uno de esos rumores llegó a oídos de la gerencia, erróneamente, y lo despidieron a la otra persona. Bajo juramento, un empleado de la taquería explicó cómo el restaurante le ofreció a un supuesto sacerdote que escuchara los pecados en su lugar de trabajo, mientras que otros empleados informaron a un gerente, afirmó falsamente que la investigación del departamento plantearía problemas de inmigración, plantearía, perdón, plantearía problemas de inmigración, según reportó Fox News. Al final, los propietarios de la taquería Garibaldi, con sucursales en Sacramento y Rosville, fueron obligados a pagar 140 mil dólares por salarios atrasados a 35 empleados. Un juez les ordenó, además, que no tomaran represarias y que acataran las leyes laborales al pie de la letra, además del pago de 5 mil dólares en multas civiles. Pero aparte de esto, Ricardo, esto conllevaría a que las personas que estaban trabajando ahí, inclusive si tú trabajas en otro lado y te están tratando de alguna manera mal, a que te den un permiso de trabajo y tu seguro social, si es que haces la queja directamente con el departamento del trabajo. ¿Sabías tú eso, Adriana? Sí, Tony, qué bueno que salió esta acción diferida para trabajadores de la que hemos hablado en muchos programas, porque realmente entendemos que aquí la vulneración de los derechos laborales es mayúscula. Es decir, a las personas las amenazan con temas tan delicados como la deportación, que creo que es el temor más grande que tiene nuestra gente aquí en Estados Unidos, o sea, en qué momento me deportan, y los amenazan con dejarlos sin trabajo, como está difícil conseguir trabajo. Entonces, qué bueno que ya existan acciones que protejan a las personas de estos abusos, y por favor, lo que les hemos dicho una y otra vez, no tengan miedo, no tengan miedo porque esta ley salió fue para proteger a los trabajadores y para bajar el nivel de corrupción que hay a nivel de las empresas para contratar mano de obra barata y sumisa, o sea, que se dejen hacer y hacer con ellos lo que quieran. Exacto, pero ¿cómo trabaja esto? Ricardo, ¿me podrías dar algunos ejemplos de cuáles son ciertas violaciones laborales hacia un empleado? Pues en la noticia lo dijimos, Tony, no, o sea, que no te estén pagando tus horas completas, en el que no te estén dando tus breaks completos también, en el que te puedan estar abusando, pues verbalmente, que te amenacen con ese tipo de cosas que te pueden deportar, todo ese tipo de anomalías, que pueden perjudicar a una persona. Es que es grave, por ejemplo, eso que acabas de mencionar, pero hay más, por ejemplo, que no te paguen, que no te den tus descansos, como tiene que ser, que no te den tu hora de lonche, como tiene que ser, o sea, tu tiempo, no tiene que ser una hora, pero tu tiempo de lonche, que no te paguen tu overtime, como lo que mencionó la noticia, que te discriminen por tu raza, sexo, orientación sexual, religión, de la forma en que hablas, tu color, entre muchas cosas más, inclusive no dejarte ir al baño, eso es algo natural que se tiene que dejar hacer y todo eso son violaciones laborales que tú puedes reclamar, si es que son continuas, si es que te han afectado, inclusive si eres mesero o mesera y te roban tus propinas, todo eso lo puedes reclamar directamente con el departamento del trabajo, ahora el departamento del trabajo quiere que lo hagan directamente con ellos y no por medio de un abogado, pero si lo están pidiendo así, pues hay que hacerlo así, ¿por qué? Porque si ellos lo hacen y empiezan una investigación, entonces te van a dar la oportunidad de que en emigración tú proceses un permiso de trabajo y tu seguro social, imagínate que tú puedas por medio de una violación, que en realidad esté pasando, no pueden ser ficticias o falsas, tiene que ser real y que puedas obtener un permiso de trabajo y un seguro social, te va a cambiar la vida, aunque no puedas salir del país en el momento, te va a cambiar la vida, es una acción diferida que se tiene que estar renovando tu permiso de trabajo, si no me equivoco, cada dos o tres años, pero ¿qué importa? Lo que haces es que ya que haces el reclamo laboral, te puede ayudar un LDA como lo es Luis Quintanar o te puede ayudar un abogado en inmigración para que presentes ese caso y te den tu permiso de trabajo, pero cada caso migratorio es diferente, no todos son iguales, no es algo de que nada más porque sometas esa forma te van a dar tu permiso de trabajo, cada caso es diferente, lo bueno es que no tiene límite, pueden ayudar a millones y millones de personas, eso no hay límite, inclusive muchos departamentos del trabajo ya tienen módulos de información de todo esto, si tú agarras eso, haces el reclamo, te dan esa carta para que empieces un caso, te puedes dirigir a Luis Quintanar, aquí al teléfono que está en pantalla y de esa manera le llamas y le dices, ¿sabes qué? yo quiero que me ayudes a obtener mi permiso de trabajo, mi seguro social, él va a someter toda la información, todos los documentos sean necesarios para que te los den, pero antes de eso tú tienes que verificar que tienes un buen carácter moral porque si no, no te van a dar nada y el buen carácter moral consiste en papel enseñar que eres gente de bien, gente que está haciendo las cosas bien y yo pienso que el buen carácter moral, Adriana, pues es importantísimo demostrarlo y ahorita voy a decir cómo, pero yo pienso que la gente tiene que pensar bien que el carácter moral es la primera parte en cualquier caso migratorio. En cualquiera, si vamos a ver todas las leyes que hay, que van a salir, que están próximas a salir, que están en proyecto, todas hablan de lo mismo, o sea, todas miran que la persona aparte de los requisitos, creo que el requisito principal, Tony, en todas estas leyes y en todos estos beneficios que le dan al migrante es demostrar su buen carácter moral, o sea, ver, ver, demostrarle a esta nación que son personas productivas, que son personas buenas, que le van a aportar a la sociedad. Entonces, para esto debemos revisar nuestros récords, mirar que estén limpios y si no están limpios, mirar cómo se limpian, cómo se minimizan las faltas que aparezcan y muy común también mirar que no nos aparezcan récords de otra persona, que no tengamos ahí los seguros sociales falsos que se han utilizado y todas estas cosas que pueden afectarnos cualquier beneficio o cualquier ley que tengamos a favor de cualquier proceso migratorio. Exacto, y el buen carácter moral se basa en quién eres tú, estás haciendo las cosas bien, estás violando leyes, estás cometiendo delitos y todo eso ellos lo van a verificar, inclusive para este permiso migratorio. primeramente si te dan este permiso migratorio que es un permiso de trabajo y te dan tu seguro social, si se aprueba la ley de registro, si se aprueba la ley de dignidad, ya tienes un paso adentro, o sea, nada más es cuestión de que ahora un abogado o Luis Quintana someta toda la documentación, el DA, someta toda la documentación a los lugares precisos para que ahora si se aprueban esos programas te den tu residencia legal, ya tenías un permiso de trabajo, eso sería fabuloso, pero lo primero que hay que hacer es seguir los pasos de prevención, Ricardo, porque el que no lo siga, en realidad y ahorita los voy a dar, el que no lo siga, ¿qué consecuencias podría tener, Ricardo? Bueno, una de las consecuencias más graves que puede tener una persona que la confundan con una persona que sea criminal si no hace esa revisión y que te puedan arrestar y acusar, ponerte en cargos que no son tuyos, la otra, si estás usando documentación falsa que te den a agarrar y también te ponen cargos, puedes terminar inclusive deportado también, entonces, hay ciertos pasos de prevención que precisamente la palabra lo dice, por eso son para prevenir, para no llegar a ese punto en el cual puede ser arrestado o en su momento deportado, súper importante esos pasos, así es de que si tienes la oportunidad de poderlo hacerlo antes de cualquier trámite migratorio, antes de que vayas con un abogado, tienes que empezar primero por ahí, Tony. totalmente, porque el que no, el que no lo haga en realidad está en problemas graves y por qué digo problemas graves, porque si estás violando la ley, dime tú cuántas veces te puedes pasar un alto, una luz en rojo sin que te agarre un policía, va a llegar el momento en que en realidad te va para la policía y te vas a meter en problemas, aquí es lo mismo, si tú sigues por ejemplo utilizando documentos falsos para trabajar, para crédito, para cosas médicas, entre muchas cosas más que se utiliza un seguro social que no te pertenece, tú qué consecuencias crees que puedas tener, en el programa pasado anunciamos una persona que fue a sacar una troca y que cuando ya la tenía y todo, lo empezaron a buscar y lo arrestaron, ahora está en deportación, ¿por qué? porque se resultó ser que ese seguro social con el que compró la troca que no era de él, era una persona sin documentos, era de un policía, imagínense nada más, entonces es grave, tú no sabes a quién pertenece ese seguro social que tienes en uso, aparte a cuánta gente lo tiene en uso, ese mismo seguro social, si lo compraste, a cuántos más no se lo vendieron, si te lo inventaste, quién más no lo adivinó, mejor le hubieran jugado a la lotería nacional de, si hubieran ganado los millones de dólares que hay, ¿verdad? pero hay mucha gente que se inventa un número y cuando nos damos cuenta, cuando empezamos a indagar ese número, nos damos cuenta que un mínimo de seis personas están utilizando el mismo número que fue inventado, ¿cómo está eso? Bueno, las matemáticas son geniales, o sea, no podemos saber cómo, pero es ahí donde nos damos cuenta que mucha gente está utilizando los mismos seguros sociales que están, que están utilizando varias personas y todo se empieza a mezclar, ¿qué vas a hacer cuando te empiece a salir crédito de otra persona o un crimen de otra persona? Pensar que te están robando la identidad si es que tú estás robando la identidad de alguien o que si se te empieza a mezclar la información real del dueño de ese seguro social que te empiece a salir que vive en tal lugar que a lo mejor es un joven que aplicó para un préstamo estudiantil y no se lo dieron o a lo mejor tú le estás dando colecciones o te está dando colecciones a ti y tú qué crees que va a ser esa persona, claro está que se van a asustar y van a correr con la policía a que investiguen y a quién van a agarrar al final de cuentas a ti, entonces lo mejor sería despegarte correctamente de ese seguro social ya lo he mencionado muchas veces tenemos un coaching que te ayuda para eso tarda unos meses pero te despegas correctamente de ese seguro social falso dejas toda esa identidad íntegra y vamos a tenerte en tu número de ITIN con tu número de ITIN con el que haces los impuestos vas a poder hacer tus impuestos pero aparte vas a poder hacer crédito cosas financieras un seguro de vida entre muchas cosas inclusive hasta comprar casa o refinanciar el existente pero no lo hagas si es que estás utilizando ese seguro social falso porque se te van a mezclar tu ITIN con el seguro social falso y se vuelve un desorden también te diría que sería muy viable que verificaras tus récords criminales porque creaslo o no el gobierno en algún momento lo va a hacer y si tú no lo revisaste te vas a dar de topes en la pared por no haberlo revisado y si peor si te sale algo que no es tuyo y te perjudica completamente como lo hemos visto siempre Adriana pero aparte hay gente que tiene crímenes que ya solucionó les quedaron como felonías y creen que no va a pasar nada que porque ya solucionaron todo no hay que hacer nada eso es grave no hay